En esta ocasión analizaremos un poco sobre la carrera y la vida de una de las actrices más importantes de toda la historia del cine para adultos. Nos referimos a la actriz Mia Malkova, cómo fueron sus inicios, cuántas películas grabó, a qué se dedica actualmente, si quieres saber todo eso, quédate con nosotros, comenzamos. Mia es una actriz estadounidense dedicada al entretenimiento para adultos desde hace ya muchísimos años. Su nombre real es Melissa Angevner, ella nació un primero de julio de 1992 en California, Estados Unidos. Físicamente siempre ha sido una mujer muy atractiva, rubia y con un cuerpo de escándalo. Mide 1.70 metros y pesa 54 kilogramos, ojos castaños y una cabellera larga dorada. Ha tenido una carrera demasiado activa, lo cual llevaría a pensar que es muy mayor, pero nada que ver, ella a día de hoy tiene 29 años de edad. Ella debutó en la industria en el año 2012, nunca había tenido contacto con nadie del medio, su primer contacto fue por comentarios que le hizo una muy buena amiga suya, que ya trabajaba en el cine para adultos, le comentó que era muy atractiva y que seguramente triunfaría, y así fue como inició su carrera en el año 2012. Según indicó en una entrevista, eligió el nombre Mia Malkova porque sonaba como ruso. Ella dijo que sentía que era un nombre más atractivo, como el de una supermodel europea, y por ello eligió ese nombre artístico. A lo largo de su carrera ha trabajado con chicos y chicas por igual. Y ha sido nominada a muchísimos premios, por su gran trabajo ante las cámaras. Entre sus mayores reconocimientos nos encontramos el de, actriz revelación del año 2014, y mejor escena en grupo con la actriz Gracie Lam. Un dato curioso sobre ella, es que tiene un hermano que también es actor del cine para adultos. Antes de continuar, si te está gustando el contenido no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte. Mia a lo largo de estos años ha grabado la fabulosa cantidad de 637 películas a día de hoy, enero del 2022. Hace poco anunció su retiro de la industria de manera profesional, pero tranquilos, no se preocupen, ella aún se mantendrá activa en plataformas como OnlyFans, dedicadas al espectáculo por webcam, donde por una módica cantidad la puedes seguir y disfrutar de vídeos y fotos que comparte regularmente. Además de eso, la puedes buscar en redes sociales como Instagram, donde es sumamente popular, cuenta con millones de seguidores. En YouTube, Mia tiene un canal donde comparte aspectos de su vida más personales y fuera de este mágico mundo. Durante el año pasado, se hizo popular por su reciente compra, una mansión de 3.9 millones de dólares ubicada en Oregon, Estados Unidos. A través de su canal de YouTube, Mia mostró el nuevo hogar donde además de vivir, tendrán lugar sus películas y streams. La mansión fue comprada junto a su pareja, el productor Eli Tuquer, por la impresionante suma antes mencionada. El sueño de Mia es convertir la mansión en un castillo, donde puedan practicar el delicioso sin restricción alguna, y para numerosas fiestas y eventos junto a sus amigas y amigos de la industria de cine para adultos. Es un proyecto enorme, pero tenemos toda la intención de hacer que esta propiedad sea aún más genial y más ruda de lo que ya es, aseguró. Cuando se retire la actriz Mia, quiere dirigir escenas a tiempo completo, ya lo hace desde ahora, pero no de manera profesional o continua. Todo lo anterior tiene lógica, para esto hizo un esfuerzo enorme junto a su esposo en comprar la enorme casa, que además de ser un patrimonio familiar, es una inversión a futuro. Y con esto terminamos el vídeo de hoy, ¿te imaginabas cómo era la vida de esta maravillosa actriz? Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Desde Sexy te mando un saludo, nos vemos. Si te gusta nuestro contenido, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones.